Federico, Verónica, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Tenemos datos actualizados de la detención de los sospechosos del asesinato de este joven emprendedor identificado como Coqui Nicole Nicho Zahami que ocurrió el 29 de febrero cuando él se encontraba atendiendo al interior de su local de venta de pollo bróster y hamburguesas. Recordemos para que los televidentes puedan conocer qué pasó en aquella oportunidad. Dos sujetos ingresaron a robar al establecimiento. Pero Coqui Nicole opuso resistencia y lo asesinaron solo para robarle un celular y el dinero que él había conseguido como parte de las ventas del día. ¿Pero qué información manejamos a esta hora de la mañana con respecto a esta intervención que ha ejecutado la División de Robos de la DIRINCRI? Bueno, primero tenemos que identificar una vez más a los sospechosos que integraría una banda criminal denominada Los Lobos del Norte que está siendo investigada por la presunta Comisión de los Delitos de Fabricación, uso o porte de armas y municiones y también por estar implicados aparentemente en el asesinato de este joven emprendedor. Estos sujetos que integrarían esta banda son Fogarty Melgarejo Villafuerte y Henry Vázquez Otero. La policía los ha capturado en las inmediaciones de la avenida Angélica Gamarra cuando se encontraban a punto de ejecutar un nuevo robo a otro comercio de esta avenida en Los Olivos. Y también nos han podido brindar la información de que se han incautado una pistola abastecida con tres municiones, seis envoltorios de cannabis activa, marihuana, dieciocho envoltorios de pasta básica de cocaína y cuatro celulares. La policía los ha capturado luego de un trabajo de inteligencia. Recordemos que nosotros pudimos conversar con la madre de Coqui Nicola, señora Pilar, que en aquella oportunidad muy afligida exigía que las autoridades puedan capturar a estos sujetos porque ella tenía la información además de que serían las mismas personas que normalmente ejecutaban robos al paso y a comercios en la urbanización Santa Rosa, donde este joven de 25 años tenía su pequeño negocio que abrió hace ocho meses. Es importante esta información porque también nos han brindado un detalle valioso en las investigaciones y es que una semana antes de que ocurra el robo y asesinato en el local de Coqui Nicol, estos sujetos habrían robado una motocicleta. Ahora se tiene que determinar si el arma que se le encontró durante esta intervención policial es la misma arma que utilizaron para asesinar a Coqui Nicol y si esta motocicleta que robaron una semana antes es la misma motocicleta que han estado utilizando no solo en el robo que se ejecuta el 29 de febrero que termina con el asesinato de Coqui Nicol, sino otros robos en los que estos sujetos estarían implicados porque la policía presume que no escatimaron y continuaron ejecutando robos en esta urbanización en el distrito de Los Olivos. Compañeros. Bueno, por lo menos tenemos argumentos ahí para que los detengan y los procesen directamente hasta llegar al punto final que es el asesinato de este hombre tan trabajador y valioso cuya vida quitaron. Muy bien, gracias. Sí, Federico. Sí, dime. Sí, solo para culminar con esto, la policía presume que se trata de una banda mucho más grande porque aquí los están investigando por fabricación, uso y porte de armas de fuego. Se cree que ellos serían la parte ejecutante de los robos y que tienen arriba de la organización sujetos que se encargan de proveerlos de estas armas de fuego. Sí, perfecto. O sea, realmente sería un buen golpe a la delincuencia. Ojalá continúe la investigación y den la sanción que merecen todos estos sujetos. Gracias, Jair, por la información. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Gracias, Jair.